Polémica semifinal se vivió este fin de semana en el Deportivo de Ciudad Concordia, rumba a descubrir quién será el acreedor al título de la Copa Telmex en el estado. En un primer encuentro, el Deportivo Fresas de Champotón perdió por dos goles a cero ante el equipo de Supertaz. Las anotaciones corrieron a cargo de los jugadores Alejandro Arteaga y Gregorio León. En un segundo partido, Sherwin Williams ganó un gol a cero a los Dragones de Escárcega. Sin embargo, el arbitraje no convenció a jugadores, aficionados y presidentes de la liga. No obstante, la función tiene que continuar y al final ya tienen a sus equipos protagonistas en ambas ramas. En la femenil se encuentran Corsarias contra Potras de Ciudad del Carmen y en el varonil serán Supertaz contra Sherwin Williams los que disputen el título. El encuentro decisivo será el próximo 10 de octubre a las 12 horas ahí mismo en la Unidad Deportiva de Ciudad Concordia. Con imágenes de Jorge Casanova, Cristel Q, Telemar, Noticias.